Bienvenido estimado estudiante, en esta lección definiremos la escena que representará al enemigo y luego vamos a instanciar varios enemigos en ubicaciones aleatorias. Finalmente incorporaremos la funcionalidad de aplastar, por lo que el jugador podrá aplastar a estos enemigos. Comencemos definiendo la escena MOV que representará al enemigo. En una nueva escena añadir un nodo y llamarlo como MOV. Añadir un nodo espejo y llamarlo como PILOT. Arrastrar y soltar el acento. MOV.GLV. Hacia el nodo PILOT. Arrastrar y soltar así. Ahora, en la sección Transform Translation correspondiente elegir, digitar 0.3. Ahora, seleccionar el nodo RAISE y añadir un nodo Collision Shape. Elegir la forma Box Shape. Seleccionamos esta forma porque es más fácil detectar cuando este MOV ha sido aplastado o cuando ha lastimado al jugador. Entramos dentro de su casillo y digitar los siguientes valores para definir una forma adecuada en relación al cuerpo base del enemigo. 0.8, 0.35, 1. Y en la sección Transform Translation, digitar 0.5 con el respondiente elegir. Así, cubrimos todo eso. Seleccionar el nodo RAISE y añadir un nodo Disavailable Narifier. Este nodo, RARE. Este nodo nos ayudará a determinar cuando este MOV ha salido de la pantalla para así poder eliminarlo. De esta manera, optimizamos el funcionamiento del videojuego, ya que se acumularían demasiadas instancias de este enemigo, si no serían eliminadas. Como puedes apreciar, aparece una caja. Utiliza estos controladores y asegúrate de considerar todas las partes del MOV o digita estos valores en este apartado, menos 1.2, menos 0.5, menos 1.6, 2.4, 1.1, 3.3. En Transform Translator, digitar 0.55 eje Y, 0.25 eje Z. Ok. Como puedes apreciar, ahora se cubren todas las partes del MOV. Ok. Ahora, seleccionamos el nodo RAISE y añadir un script, Attached Script. Y en donde dice Complete, Select, selecciona Empty, va así. Y guardarlo dentro de la carpeta Scrubs. Ok. Crear. Ahora, seleccionamos el nodo de ese valor de Notifiers y conectamos la señal. Screen Exciting. Esta señal se emite cuando el volumen definido ha salido de la pantalla. Es decir, esa forma cúbica que definimos mediante este nodo, ya no se encuentra dentro de la pantalla. Screen Exciting. Ok. Entonces, teniéndolo seleccionado, hacemos clic en Kinect. Y se va a crear esta función. Ok. Ahora, dentro de esta función, vamos a llamar la función ViewFree. Así, de esta manera, se liberará este mob, recuperando recursos. Ok. Una vez que sale de la pantalla. Ahora, digitar las siguientes líneas de código. Export Bar Min Speed, igual a 10. Export Bar Max Speed, igual a 16. Bar Velocity, igual a Vector 3.0. яdomo. Sigo. Ok. Ok. FsX Process. MoveInSlide. con Velocity. Otra función. Found I Is Third position Later Position Trans es igual a startPosition locate playerPosition vector3 rotate rotate r range p dividido por 4 coma y p r 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 Para que los MOVs tengan una rapidez aleatoria, la variable velocity representa la velocidad del MOV. Luego, mediante la función physicsProcess, estaremos llamando a la función moveAndSlide para aplicar el movimiento del MOV, utilizando la variable velocity. En la función initialize, nos encargamos de inicializar el MOV. Como parámetros, se requerirá de una posición inicial y de la posición del jugador. Translation sería igual a la posición inicial. De esta manera, cambiamos la posición inicial del MOV. Luego, utilizamos lookAt para que el MOV mire hacia dónde está el jugador. Por eso, requerimos la posición del jugador. Y se aplica Vector3Up de igual manera como se ha visto en la lección anterior. Luego, le aplicamos una rotación con respecto al eje Y. Esta rotación es aleatoria. Luego, definimos una variable local denominada randomSpeed, así definiendo una rapidez aleatoria, que va de un rango, considerando nuestras variables minSpeed y maxSpeed. Luego, la variable velocity, hacemos que su dirección sea hacia adelante, forward, y multiplicamos por la variable randomSpeed. Finalmente, la variable velocity. Este vector se le aplica una rotación con respecto al eje Y, para obtener el comportamiento de rotación deseada. Guardemos esta escena dentro de la carpeta Sins. Configuremos la resolución de este proyecto. Dirigirse hacia Project Settings. En el apartado Display, Window. Tamaño 960x720. En el apartado Stretch, elegir el modo Viewport. Y Aspect, seleccionar Keep. Abrir la escena Main. Puedes observar, como se visualiza, la resolución de la pantalla. A continuación, agregaremos unos cilindros. Para determinar un camino. Esta vendría siendo la zona de desplazamiento de estos nodos. Primero, crear un nodo que contenga estos cilindros. Seleccionar el nodo Raíz. Y añadir un nodo Spatial. Y llamarlo como Cilindros. Teniendo seleccionado este nodo, añadir un nodo Machine Stance. En donde dice Match, seleccionar New Cilindro Match. Vamos a elegir un color distinto. En la sección Material. En la sección Material. Seleccionar New Spatial Studio. Hacemos clic en su casilla. Y en donde dice Albedo. Seleccionar un color amarillo. Estos cilindros tienen que estar escondidos. Es decir, no visualizarse en la vista de la cámara. Ya que la idea es que estos mobs aparezcan desde afuera. Y luego salgan de la pantalla. Si activas la vista de la cámara. Haciendo clic en el nodo Cámara. Y activas aquí presionando Preview. Selecciona el nodo Match Instance. Y en la sección Transform, Translation. Dígita. Menos 14. Cero. Menos 14. Cero. Observarás que casi el cilindro desaparece de esta vista. El valor clave es. Menos 15. Cero. Menos 15. Menos 15. Luego la cámara no estará mostrando ni siquiera eso. Llegamos a este nodo. Como. Cero. Ok. Y. Duplicarlo. Presionando. Control D. Ahora. Definiremos un cilindro. Para el lado opuesto. Su Translation. Es. 15. Y lo demás queda así. Ya está aquí. Ahora. Duplicarlo. Último cilindro. Para el tercer cilindro. Será. Quince. Cero. Quince. Está aquí. Y. Ahora. Duplicarlo. Último cilindro. Valor. Valor. Menos 15. Cero. Quince. Está aquí. Si. Desactivas. La vista. Puedes apreciar. Como aparecen los cuatro cilindros. Bien. Ajustados. Formando. Una. Zona. Cuadrada. Top View. Aquí lo puedes hacer. Seleccionar. El. Nodo. Raíz. Y. Añadir. Un. Nodo. Puff. Ok. Para. Establecer. Un. Recorrido. O sea. La ruta. Que utilizarán. Los. Los. Cambiarse a una vista. Top View. Presionas aquí. Selecciona. Top View. Activar el botón. Use. Snap. Presiona aquí. Y. Presionar. En el apartado que dice. Select Points. De manera. Predeterminada. Parece que siempre se elige aquí. Select Points. Ok. Usar. El. Comando. Control. Click. Para añadir. Un. Punto. Y. Lo vamos a hacer. Para estos. Cuatro. Entonces. Nos acercamos. Con. Shift. Y. La rueda del ratón. Puedes. Animar. Y. Utiliza. Control. Y. Hace. Click. Agrega. Un punto. Y. Ahora. Lo hacemos. En este apartado. Control. Hace. Clic. Izquierdo del mouse. Ok. Clic. Izquierdo del mouse. Control. Clic. Izquierdo del mouse. Control. OK. Y. Para cerrar esta curva. Lo hacemos. Presionando. En el botón. Que dice. Close. Call. Presiona. Y. Puedes observar. Como la última línea. Se ha agregado. Cerrándose. De esta manera. La zona. Teniendo. Seleccionado. El nodo. Añadir. El nodo. Path. Follow. Esto. Ahora. Teniendo. Seleccionado. Este nodo. Añadir. Una instancia. Del nodo. Map. OK. Hacemos. Click. Aquí. Este icon. Y. Seleccionar. La escena. Map. Hay. El nodo. Tso. Paz. Conoce. La ruta. De su nodo. Padre. Paz. Y. Todo nodo. Hijo. que contenga el nodo PathFollow, seguirá esta ruta, desde el punto inicial hasta el punto final. Seleccionar el nodo PathFollow. Y en donde dice Rotation Loop, seleccionar solamente el eje E. Porque queremos rotar solamente en el eje E. Si cambias el offset, puedes observar como el mod se desplaza desde el punto inicial hasta el punto final. Borremos el mod. Hacer clic en Suprimir. Ya que la instanciación será por código, Cambiemos el nombre del nodo Path, como SpawnPath. Y llamar al nodo PathFollow, como SpawnLocation. Al final, el valor del offset lo utilizaremos para definir el punto de instanciación de estos mobs de manera aleatoria. Vamos a hacer uso de un timer para instanciar mobs cada vez que transcurre un cierto lapso de tiempo. Seleccionar el nodo PathFollow. Seleccionar el nodo Rise y añadir un nodo Timer. Uno. Y añadir un nodo Timer. un script y guardarlo dentro de la carpeta scripts. Seleccionar el nodo Timer y conectar la señal Time Out. Esta señal se emite cada vez que haya transcurrido el tiempo de espera, es decir, un lapso de 0.7 segundos que definimos, y cada vez que se emite esta señal, estará llamando esta función. La idea es que a cada 0.7 segundos estaremos instanciando más mobs. Entonces, digitemos las siguientes líneas de code. export, patch, c, bar, node, c, preload. Que raro que no se vea. Pero... Tenemos que hacer referencia a la escena mod. Ok. Ok. Ahora... Definimos la función roidy. Randomize. Y... Aquí. Definimos la siguiente línea secada. Mod. 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 No spawn vocation, unit offset, run F, bar, layer solution. Clear, input transform, input origin, add child, mod, mod, initialize, spawn vocation, translator, layer position. En la primera línea de código, hacemos referencia a la escena mod. La precargamos para así luego usarla. En la función ready usamos randomize para que así cada vez que se vuelva a cargar el videojuego la aleatoriedad cambia con respecto a las apariciones de los enemigos. La función del temporizador hace lo siguiente. Primero, la variable mov. Contenemos una instancia de la escena mov. Luego, la variable mov.spawn.location hace referencia al nodo spawn.location, que considera toda la ruta definida. Luego, a ese nodo accedemos a su propiedad, unit offset. Esta propiedad varía desde un valor 0 hasta 1. Si seleccionas el nodo spawn.location y cambias el valor de unit offset. Por ejemplo, si digitas 2, se cambia a 1, ya que 1 es el valor máximo. O sea, la trayectoria de estos cuatro puntos se simplifica desde el valor 0 hasta 1, haciendo uso de decimales, es decir, puntos flotantes. Lo que buscamos con esto es elegir un número al azar con respecto a toda esa ruta. Por ese motivo, usamos la función runF. F hace referencia a un número flotante. Esta función entrega un punto flotante aleatorio, que va desde 0 hasta 1. O sea, justo lo que necesitamos. Luego, en una variable local playerPosition, obtenemos la posición actual del jugador. Esto lo podemos obtener haciendo referencia al nodo player, accediendo a su transform y terminando terminando en origen. Luego, añadimos la escena instanciada, mod, hacia este nodo raíz, main, como un nodo hijo. Luego, llamamos la función que definimos anteriormente, que posee la escena mod. Para que así el mod aparezca con respecto al punto aleatorio. Y como segundo argumento, usamos la posición actual del jugador. Así el mod sabrá hacia donde tiene que mirar. Recordar que la función initialize usa la función lookat, enfocándose al jugador. Ahora, testear el videojuego. Estar ubicados en la escena main. Presionar F6. Como puedes apreciar, los mobs aparecen en puntos aleatorios. Y por donde aparecen, su forma apunta hacia el jugador. Observas que su velocidad es variable. Y desde el punto que aparecen, simplemente avanzan hacia adelante. Y una vez que desaparecen de la pantalla, son eliminados. Aquí puedes apreciar que están ocurriendo colisiones no deseadas. Colisiones entre los mobs. En los casos que ocurra una colisión con el jugador. Estaríamos definiendo un estado de game over. Bueno. Para solucionar esto, con respecto a las colisiones no deseadas. Esto se soluciona mediante las capas ligadas a la física. Lo vamos a ver a continuación. Seleccionar el nodo raíz de la escena mob. Y cambiarse a la siguiente capa. Nos vamos hacia el apartado que dice Collision. Aquí en Physics Mario. Y seleccionar la segunda casilla. O sea, desmarcar esta y seleccionar la segunda casilla. Ok. Si haces clic en estos puntitos, aparecen todas las posibles capas que podrías agregar. Pero, como puedes apreciar, todas se llaman como Blue. Y eso no es algo bueno. En proyectos grandes, sería un problema distinguir entre capas. Por eso es bueno definirles un nombre. En relación al número de capas que usaremos. Esto lo vamos a hacer a continuación. Dirigirse hacia Project Settings. En la sección Layer Names. Seleccionar 3D Physics. La capa 1 se llamará Layer. Player. La capa 2. Enemies. Y la capa 3. World. La capa World. Representa al piso. Ok. Bueno. Nuestro mob. Ya pertenece a la capa Enemies. Enemies. Vamos a guardar. Si. 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 Ahora. Se ven los cambios. Ok. Pertenece a la capa Enemies. Y en Mask. Definimos con qué objetos podría colisionar. Al final, lo que se busca. Es que los enemigos no colisionen con el jugador. Tampoco que exista colisión entre ellos mismos. Por lo que. En la sección Mask. Quedará. Completamente desmarcada. Desmarcamos Player. Ok. Ahora. Guardar la escena. Ahora. Voy a hacer clic aquí. Ahora. Si ya haces correr la escena. Amén. Te posicionas en Amén. Presionar F6. En primer lugar. En primer lugar. No generan la escena. Se desmargrisa. Un Must. En primer lugar. Cjectur presentation. A continuación, actualizaremos las capas de colisión del jugador, tener abierta la escena Player y seleccionar el nodo Raiz en el apartado Physics Body Collision. El jugador pertenece a esta capa Player, eso está correcto, pero en Mask el jugador tendrá colisión con los enemigos y con el entorno, ya que necesitamos verificar las veces que se encuentra en el suelo para poder saltar. Entonces, solamente tener marcada la casilla 2 y 3, Enemies y 1. Por último, tenemos que hacer que el piso pertenezca a su capa respectiva y no necesitamos hacer uso de la propiedad Mask, ya que es el jugador quien se encarga de la interacción. Entonces, en la escena Main, seleccionar Flow. En el apartado Physics Body Collision. En Layer, seleccionar la capa 3. Y en Mask, ninguno. Teniendo todo eso listo, ahora podemos enfocarnos en definir la mecánica de aplastar. El jugador podrá aplastar a los enemigos cada vez que salta y va cayendo. Podrían ocurrir dos interacciones, que haya aplastado un enemigo o que haya caído al suelo. Para saber cuando ocurre un aplastamiento ligado a estos mobs, vamos a agregarlos a un grupo específico. En la escena Mod, seleccionar el nodo Raíz. Y en la pestaña Nodes, seleccionar Groups y agregarlo al grupo Mods. Añadir. Empezaremos definiendo la nueva mecánica. Seleccionar el nodo Player y dirigirse a su script. Y definir la siguiente variable. Puede ser en este apartado. Seleccionar por aquí. ExportBarBounceInputs. Es igual a 16. Esta variable la usaremos para agregar un efecto de rebote cada vez que aplasta un enemigo. Ahora, digitar las siguientes líneas de código al final de la función physics process. Ok. FullIndexInRange. Get. Get. SlideCount. Bar. Collision. Get. SlideCount. Adores. Inrex. Typ writings. Collision collider. Is. Inrex. Vamos a seleccionar maps, varMob, es igual a conditionLider Ahora vamos a seleccionar el nombre de los datos. Squatch Veloce Bounce Inputs Mediante un ciclo Recorremos todas las posibles colisiones que han ocurrido Esto podemos saberlo mediante la función GetSlideCom Luego, contenemos esa primera colisión de la iteración 1 obteniendo información de la colisión Luego, revisamos si la colisión corresponde al grupo mobs Si esto fuese cierto contenemos ese collider en una variable local denominada mob Luego hacemos una comparación entre dos vectores utilizamos producto punto Esto El producto punto es una operación de dos vectores que devuelve un escalar A diferencia de un vector que contiene tanto la magnitud como la dirección un valor escalar solo tiene magnitud Si el producto punto Si el producto punto entre estos dos vectores es mayor a 0.1 significa que la colisión del jugador ocurrió desde la altura por lo que podemos llamar la función Squatch del mob aplicando su estado de muerte Esa función ya la definimos ya la definiremos a continuación Ok Luego la velocidad del jugador le aplicamos un rebote con respecto al eje i hacemos uso de la nueva variable recién creada bounce Dirigirnos ahora al script mob hacemos clic aquí y definir la señal Squash aquí en un inicio signo Squash así Esa señal la usaremos para informar las veces que un enemigo ha sido aplastado y así incrementar la puntuación Definamos la función que estaba pendiente Ok Squash Función que se estará llamando cada vez que el jugador aplasta a un enemigo Por debajo de la función initialize definir esta función es quat es quat quat signal es quat es quat es quat e3 liberamos ok ahora probemos el videojuego estar ubicados en la escena y presionar F6 Puedes apreciar una vez que son aplastados son eliminados de la escena y se aplica un efecto de rebote la lección ha finalizado gracias una vez más por tu participación para la lección final nos enfocaremos en definir como el jugador pierde la partida también nos enfocaremos en mostrar la puntuación y agregaremos una forma de reiniciar el videojuego las veces que se quisiera volver a jugar ok también nos encargaremos de agregar animaciones al jugador y al enemigo y también mejoraremos la apariencia de las sombras o mejor eso no quizás eso se y finalmente agregaremos ok nos vemos este es fin no 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 no